No, güey, ya. Es demasiado. O sea, solamente entré al baño, ve lo que está haciendo Lola, o sea. Y todavía le rascas mi plantita, Lola. No, güey, no, no, no. Buenos días, mi reemplazo, oigan. Fíjense que me pasó ahorita en la mañana. Por eso voy un poco tarde. Porque fui a sacar una colcha. Ahí, al balcón. Y yo así, sí, sí. Pues azoteé la puerta, pues me quedé encerrada, mamonas. Me quedé bien encerrada. Yo parecía yo mucho gritándole a mi rumba. Papá, me duele la mano tanto estar golpeando la puerta. La mano. Yo mucho. Imagínense a las seis, seis y media de la mañana yo grité y grité y grité. En verdad, me pasé de lanza. Perdón. Ya llegué. Ay, la he cortado. Qué presidencia.